En el apartado sexto de nuestro proyecto empresarial vamos a establecer nuestro plan de marketing con el que intentaremos aumentar las ventas lo máximo posible. Para ello tenemos que dar a conocer nuestro producto y persuadir a los clientes para que lo compren. Vamos a establecer las diferentes estrategias que utilizaremos con los canales de comunicación, la publicidad, la promoción de ventas, la venta directa y las relaciones públicas. Cuando hablamos de la publicidad estamos hablando de aquellas fórmulas que utilizamos para dar a conocer y persuadir sobre la compra de nuestro producto que utiliza los medios de comunicación, el correo, la prensa, las revistas, la radio, la televisión o la publicidad exterior. Cuando hablamos de promoción de ventas estamos hablando de estrategias que no utilizan los medios de comunicación, que están pensadas para el corto plazo y que consisten en las muestras gratuitas o en la promoción a través de viajes. La venta directa consiste en que una persona de la empresa visita al cliente para intentar venderle el producto. De esta forma se puede adaptar la actuación a las reacciones del consumidor, pero no podemos olvidar su alto coste. Las relaciones públicas consisten en crear una buena imagen de la empresa. Esto lo podemos llevar a cabo a través de la esponsorización de eventos deportivos o culturales o las donaciones a diversos organismos, entre otras actividades posibles. Muchas gracias por vuestra atención.